Música Señores, seguimos en Chopper Gore, ¿estamos? ¿Dónde que estamos? Ahí estamos, a mil metros de nivel de mar, en el Cerro de la Gloria, acá en Mendoza, un camino alucinante para subir, para subir, para bajar, después te encargo, y estamos con todos los chicos, con todos los amigos sanpedrinos que nos están acompañando en este viaje, porque como paró de llover, aprovechamos a hacer este camino que es realmente alucinante. Voy a intentar hacer unas tomas de las montañas desde arriba de la moto, alucinante. Seguimos en Chopper Gore, estamos recorriendo la precordillera acá en Mendoza, la verdad que es alucinante. Yo había llegado hasta muy poquito, ahora estamos tratando de hacer Uspallata. Nos abrimos del encuentro, nos abrimos de la gente, de los paseos tradicionales, para poder viajar con los amigos. En vez de hacer una de las caravanas usuales que organiza el Rata acá en Mendoza, quisimos abrirnos un poquito de eso, ya hicimos algunas caravanas y ahora estamos haciendo acá el Valle de Uspallata. La verdad es alucinante. Voy a tratar de tomar las mejores imágenes más posibles, para ver si ustedes lo pueden disfrutar, y cuando lleguemos arriba, haremos un par de reportajes más. Traemos una colada, una turista que se nos prendió para viajar. Bueno, quiso venir con nosotros, así que uno de los compañeros la está trayendo, para que conozca, vea y saque fotos y disfrute de nuestra querida Argentina. No sé a cuántos metros estamos, pero ya me está empezando a faltar el aire, ya esto no me gusta un carajo. Pero bueno, vamos a seguirnos para adelante, que todavía tenemos que subir un montón. Esto está espectacular, señores. Las montañas hermosas, un agua azul parece fluvescente, increíble. La verdad que este viaje está fenomenal. Nos separamos un poco de grupo, vinimos a hacer estas montañas porque dicen que es hermoso, y bueno, vamos a ver si es así. Ya por lo que estamos viendo, ya me voy conforme. Señores, llegamos a Uspallata. La verdad, el camino es alucinante. Mucha gente hace travesías con BMW y hace travesías con motos trial, motos grandes. También se puede hacer travesías en motos. Los custom, los que nos gusta franeliar y andar limpitos y con la moto brillante, tenemos unos caminos alucinantes. La verdad que la autopista acá de la cordillera, de la precordillera en realidad, es alucinante. Pero hicimos ciento y pico de kilómetros de montaña. Sin ningún problema, las motos vienen trepándolo más bien. Eso sí, moto grandecita porque con motos chiquitas se complica un poco. La verdad que hay unas subidas bastante empinadas, el camino es bastante complicado. Disculpen la desprolijidad del viaje, de las grabaciones, pero bueno, vengo haciendo lo que puedo. El camarógrafo no vino, vine yo. Son imágenes que no se pueden perder. Esto es realmente increíble. Si uno viene en moto, forma parte del paisaje. Charlie, un amigazo espectacular, encima que nos atendió súper bien en el campo, nos trajo a hacer este paseo, la verdad no sabemos cómo agradecérselo. Nos vamos a comer un buen asado, como de costumbre. Vamos a seguir engordando, como de costumbre. Después retornaremos de vuelta para Mendoza, para juntarnos con los chicos. La noche tenemos cena de despedida, si Dios quiere. Los chicos de Yamaha Drastar, la verdad que es un viaje que no se lo pueden perder, podrían hacerlo. Es una muy linda travesía. Todo para que ustedes puedan disfrutarlo por acá. Como siempre digo, porcha roja. Estamos acá, le estaba contando a los chicos de Choco, con una inglesa que se enganchó, ¿no? Se enganchó para acompañarnos. Así es, bueno, arrancamos del hotel, ya interesamos las motos, nosotros nos interesamos por ella. Estamos haciendo guía turística. Le va a costar algunos pesitos al programa posiblemente. Bueno, ya estoy, viste, un poco harto, digamos, pero voy bien, voy bien. Mirá la sonrisa del gallego, no se puede explicar, se le ríe, pero todo. Está medio como dormido, la curva lo durmió. ¿Y Fernández? ¿Cómo viene? Very good, muy bien. Very good, ¿no? Sí, bien, bien, bien. ¿Y ahí? Luis. Very, very good. Luis. ¿Bien? Bien, muy bien, muy bien. Dice que Alejandro maneja muy bien. Estás en el horno. Preocupa un poco esa parte que ella quiere manejar, pero bueno. Eso para que se den cuenta que Ale viene no paseando, viene a lo viejito. Bueno. Díame algo para decir en español y no lo diré. Muchas gracias, por ir a Brasil. De Brasil. ¿Y en inglés? Son todos muy lindos. ¿Qué estás haciendo que me diga? No me voy a cortar porque voy a matar a uno ahora. Día, domingo, otra vez no nos acompaña el tiempo, está recontra nublado, re feo, esperemos que nos agarre el agua. Hasta acá ha llegado el encuentro de Harley de Mendoza, estuvimos jueves, viernes, abril, domingo, salimos a pasear, salimos a recorrer, esperemos que les haya gustado, no se olviden de escribirnos a nuestro correo electrónico, chopperworld1.com, los esperamos la próxima de una semana, desde Chopperworld, por la parte de la TV. Gracias, Chopperworld. Decorash TV. Telefono 4963-5502. Email claudiovaldán.com.ar Estampería full print, moldería digitalizada, sala de diseño propio, servicio de estampería automática, grandes formatos, full stamp, publicidades, fabricación propia de remeras de rock, motos, cómic, modelos propios y para terceros, teléfonos 4765-7838. Nuestro local, León Rock, en Avenida Mitre 2351, Monro. Cromados Perocino. 43 años de experiencia en cromados de alta calidad. Cromados en serie para empresas y atención personalizada a particulares. Taller de restauración de piezas, envíos a todo el país y traslado propio a Buenos Aires. Avenida Circunvalación 2783. Altura Avenida Lagos 6100. Teléfono y fax 0341-4651-500. Rosario, provincia de Santa Fe. www.perocinocromados.com.ar www.perocinocromados.com.ar O cease や н worse o el mْ www.perocinомуost.com.ar www.perocineneeヶート.com.ar www.preocin respuesta.com.ar ¡Gracias!